Versus de la semana Mira tú Sí, porque comparten harto más que la ropa harto más que las mascotas ¿Quién era Pumba y quién era Timón en esa historia? Versus de la semana Porque no era ella la que vio el Rey León con el Mario Oh, yo me perdí ¿Todo esto puede ser una maldita obsesión? Una... ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Tal cual, señor director ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre Cote López, señora de Mago Jiménez y Gisela Gallardo, señora de Pinilla? ¿Está una obsesionada con la otra? ¿Por qué esos Instagram? ¿Por qué van a los mismos lugares? ¿Visten la misma ropa? ¿Tienen las mismas mascotas? Yo te quiero decir antes de presentar la nota como diría mi amiga Rocío Marín Un caballero no tiene memoria Un caballero no tiene memoria Versus de la semana El Versus de la semana Sus historias estuvieron tristemente enlazadas Ambas Fueron parte importante de uno de los escándalos más polémicos que nuestro espectáculo nacional tenga memoria Podríamos decir que en su tiempo una fue la oficial Dice la Gallardo Y la otra, la amante Cote López Ambas se disputaban el corazón de Pinilla Pero hoy claramente eso es una historia superada ¿O no? No ¿Se dio cuenta? ¿Notó un extraño y sospechoso parecido en sus fotos? O sea Algo raro hay acá Y por eso, claro nos pusimos a investigar La pregunta es ¿Quién le copia a quién? ¿Será que María José quiere ser como Gisela? ¿O será que Gisela está obsesionada con la ex amante de su hoy marido? Porque según yo esto coincidencia no es Mire, vamos por parte Hace algunas semanas Cote López subió una foto con una corona de flores Días después Gisela Gallardo extrañamente sube esta imagen Esto es diferente porque aquí sí que hay como una copia obvia porque tenemos el decorado el paisaje y a saber cuál de las primeras lo interesante es ver si hay las fechas quién lo hizo primero porque quién está copiando a quién es esto lo más complicado porque además que esta cosa de flores pasadas de moda Ah, no a lo mejor que el ser No Wow Mira, los mismos lugares que visitan Cote López está solita ahí está Pinilla con sus cosas en el mismo lugar Los mismos tatuajes Mira No No serán si a mesas separadas al nacer A ver Es cierto que uno podría pensar que esta foto es una coincidencia pero no es la única Por ejemplo ¿Qué me dice esta otra foto? La misma polera exactamente igual el mismo color el mismo estampado Qué casualidad más grande ¿No cree? Qué raro Ah, es raro En realidad yo trataría como de evitar esas casualidades Ok, ¿cómo tan sacas porque quiero que fuera una polera que está de moda Ok, pero veo el mismo fondo la misma frase Es, madre Es un razón No me ve Ah, qué divertido ¿Quién copia a quién? No sé Yo creo que es coincidencia No tengo idea A mí me haría miedo ser la primera Me haría miedo ser Cote López En verdad porque ella ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión por parecerse a otra persona? No sé A mí en lo personal me parece raro que sus fotos se parezcan tanto Eso tomando en cuenta que ellas ya tienen una historia de rivalidad Pero claro ¿Quién soy yo para decir algo así? Como yo no soy la más capacitada para hablar de esto fuimos en búsqueda de una voz experta y le preguntamos al psicólogo Giorgio Agostini si todos estos eran rollos nuestros o algo de obsesión había acá Hay de echar de eso un afán de molestar al otro haciendo las mismas cosas Eso tiene otra característica más bien un término así más bien como vengativo En el fondo responde de nuevo a rabia expresada a nivel adolescente O sea si Giorgio Agostini que es un destacado psicólogo lo dice es por algo Además que esto no se nos ocurrió a nosotros nomás No, 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 no Esto salió publicado en un Instagram llamado copiasmalasde Una página que se dedica a buscar estas extrañas coincidencias Me estoy molestando ¿Cuál le copia más? Pero son a mí ¿Cómo es la relación? Acuérdate de que Cote López se metió con Pinilla Cuento de un rey león Es que estoy posparto perdona se me había olvidado ese detalle La Diana se lo había tomado muy light Claro Hasta que se puso a hacer memoria y casi se cayó de espanto Claro De amigas nada Digamos ¿Qué te podría opinar? Porque o sea y estas son pocas las fotos Ahora lo que pasa es que tú igual buscaste estas fotos con pinza y encontraste las que se parecían Tiene que haber otra en que no se parecen tanto Estupenda las dos Me cae bien la Diana Tan simpática Claro que ella solo nos da una opinión y nosotros lo que queremos es un diagnóstico así que fuimos más allá y en esta oportunidad le preguntamos a la doctora Cordero que es una seca en materias psiquiátricas ¿De qué se trata? De Gisela Gallardo la esposa de No, pero mire mire, mire para mostrarle la foto No, yo no hablo de boxeadores de barrio Pero es que Oye, pero mire entonces Y si le cuento antes para que No la conozco No, es que quiero Esto es lo del análisis que creo que me hagas Ustedes No, no, no Doctora, la necesito para eso Me mata a mí o me matan ¿Y puede ver antes esto? Antes el respeto No se me lo Voy a hablar de semejante intrascendente persona No estaba ni ahí con opinar sobre estas chiquillas Pero le tengo más material para analizar Así a simple vista son dos mujeres guapas mostrando una bonita espalda Pero fíjese en los detalles ¿Dónde tienen ubicados sus tatuajes? No Esto no puede ser verdad O sea Teniendo todo el cuerpo para hacerse dibujitos Las dos se fueron a tatuar exactamente en el mismo lugar en la espalda y detrás del brazo Debe ser una una aplicación Eso ya tiene que ver una aplicación Tiene que ver a lo mejor con la competencia de los maridos Tiene que ver a lo mejor quién puede mostrar más cosas Quién puede mostrar más cosas obviamente en los lugares cómo se viste a lo mejor las casas las excentricidades Pero me parece que ya es un juego de ellas porque uno no se puede meter ahí En los medios no existen coincidencias Yo creo que una admira a la otra y la va siguiendo y en definitiva a lo mejor se copian un poco pero bueno ellas viven una vida que es absolutamente perfecta maravillosa llena de glamour y obviamente hay casualidades que está que esté en el mismo lugar pero está bien copiarse todos copiamos yo copio a la Fran a la Fran le copia a alguien de fuera ve que todos me encuentran razón es demasiada la coincidencia no y espérese mire lo que le voy a mostrar ahora acá la foto no es exactamente igual pero leamos lo que dice abajo mientras una dice si él me ama y yo a él qué le vamos a hacer la otra pone pero si nos amamos qué le vamos a hacer ahora si vemos las fechas concluimos que es Gisela quien sube fotos igual a María José López y por qué la copia oye Gedi escribe lo mismo y Gisela pero ella admirará realmente será será que la envidia una persona envidia a la otra que finalmente eso es pura envidia estamos presentando el versus de la semana será que realmente quiere parecerse la mujer con la que hace tantos años le fueron infiel porque eso pasa la periodista Margarita Jaique por ejemplo dijo que cuando su ex pareja la dejó por una mujer que tenía bonitos labios ella no volvó a intervenir el volumen de los suyos fue un momento de juventud en mi vida 25 años que tuve una dépreme un tema romántico se me ocurrió que la única tontera que podía hacer era volverme más sensual y qué es lo que era eso los labios pero si usted pensaba que esto terminaba aquí se equivocó mira el siguiente comparativo acá por ejemplo no solo salen con el mismo estilo no no fíjese bien ambas tienen un tatuaje bastante similar y en la misma pierna o sea no de verdad se pasó como me van a decir que todo esto es una coincidencia por favor que falta de originalidad esta gente lo mismo pero que gana con hacer pero lo mismo y pues hay que puede ser como un trastorno compulsivo una obsesión que ella tenga por esta otra chiquilla porque si no ¿cómo entendís que ¿cómo entendís que alguien haga lo mismo por su o le gustará el otro? a mí me parece muy raro todo esto es como esa película ¿cómo es que se llamaba? esa donde la amiga se quiere parecer a la otra que se corta el pelo como ella se viste igual ¿cómo se llama? Mujer soltera busca como sea hablando en serio puede ser que se parezcan porque más que mal ambas son mujeres futbolistas viven en el extranjero publican parte de su vida en las redes sociales no sé pueden tener similitudes pero además de ser rubias y regias físicamente son bien distintas de hecho el doctor Monard le ha reconocido cirujano plástico de los famosos es tajante en base a la foto lo que se puede ver es que Gisela es mucho más natural en el fondo su belleza es mucho más natural de una mujer que no se no impresiona que esté intervenida ni que esté con múltiple operaciones y nada por el estilo en cambio en el caso de la señora de Jiménez se nota mucho más intervención bueno o sea hay una cambió totalmente sus rasgos sus facciones hay intervención tanto dental de la cara nariz corporal se ve una cosa más para mi gusto desde el punto de vista estético más artificial sí eso es cierto porque yo conozco desde bien jovencita la Gisela y siempre ha sido linda o sea la Cote López también pero antes tenía otra belleza ahora es como mucho más producida pero sigamos en nuestro cometido ¿me puede decir usted cómo dos mujeres en distintas partes del mundo combinan el mismo sombrero con los mismos lentes? ay qué coincidencia estarán muy de moda ay qué ingenua no pero pero tú creí como no sé o sea yo a mí me haría lata copiarle a alguien así que por el contrario si veo a alguien que está haciendo lo mismo digo no no voy a subir eso porque obviamente igual al otro no sé si son rivales y más encima una le copia a la otra nada que decir pues entre el amor y el odio y un solo paso dicen por ahí no digo yo después dicen que uno inventa cosas la mayoría de nuestros entrevistados concuerdan conmigo acá hay algo y si todavía tiene dudas acá les sigo mostrando pruebas aquí está la prueba rockera de que entre estas chicas sí existe una explicación puede ser que sea una pequeña obsesión de querer ser de querer parecerse a la Cote pero que son las dos minas súper guapas o sea de qué de qué estamos hablando pero nunca me he fijado ese detalle no mira la ropa son las mismas las mismas pintas me ando fijando como si viste la gente y las fotos que suben que tengo lo mismo tengo tanto tiempo tengo hijos tengo cosas que hacer qué enfermizo qué miedo qué es y si la foto rockera no le es suficiente le dejo esta en traje de baño blanco y para qué decir el look intelectual es el estilo de la mujer de futbolista que yo creo que hay que estudiar el estilo el estilo de la mujer futbolista un poco yo siempre lo he nombrado un poco como guest y que como mostrar mucha carne y un poco rozando muchas veces un encuentro bastante ordinario todas las esposas futbolistas deben seguir una moda que no sé cuál será ¿cachai? no es la mía claramente pero deben seguir alguna moda entonces todas están haciendo como lo mismo no quiero pensar que es una enfermedad rara perdónenme pero a mí me cuesta tanto creer que todo esto sea producto del azar o producto de la moda de la mujer de futbolista pero bueno cada una tendrá su opinión fuimos a preguntarle a quienes han compartido con ellas Marlon Parra por ejemplo es el tatuador de los famosos y es quien le ha dibujado los cuerpos a ambas hoy podés venir tal fecha cuando estaríamos bien y listo después vemos el tema de los pasajes se cierra el tema yo llego los tatuos aprovecho de tatuar compañeros de equipo y ahí se genera algo bien rico digamos en torno al tatuaje y la convivencia con la familia no y espere que no solo comparten al tatuador en su momento también fue la misma guía espiritual que los ayudó a salir de sus problemas siempre quiero lo mejor para todos los que me vienen a ver o sea y trato de que la gente me crea con la fe que tengo yo que tomen esa misma fuerza para hacer lo que tienen que hacer mira hay dos formas de ver esto o decimos que todo esto es una gran coincidencia o decimos que nada de esto es casual y que todo es parte de una terrible obsesión quien hace el día en que Pinilla se juntó a ver al Rey León con la Cote López yo prefiero que usted saque sus propias conclusiones después de todo pruebas de mi teoría tiene té soja primer plan bueno Francisca yo no sé cuál es la situación Pamela Giles Claudia Smith Lule hoy día acompañándonos gracias por venir hermosas guapas apolíneas inteligentes divertidas graciosas quiero decir que así no me cargo de la población bilingüe que no sigue I don't understand mucho no claro porque qué tiene el mago Jiménez sabemos que tenía una varita por algo le dicen mago de Pinilla sabíamos poco hasta ahora ahora entendemos lo que pasó pero la situación pero hace 10 años Julito quién entendía esto no pero la situación es rarísima no sé incluso algunos están diciendo que las dos se volvieron locas por el palo de Pinilla el del mundial por supuesto el de la copa del mundo que esa es otra bueno eso nos pasó pero cuando fue lo del palo para el mundial eso fue para el mundial Pamela ¿qué te pasa con esta situación? ¿qué te provoca? mi primera tendencia es decir bueno son dos muchachas jóvenes espléndidas mujeres de futbolistas lograron su objetivo viven llenas de lujo en ciertos lugares paradisíacos están llenas de plata y en realidad no tiene nada extraño que se pongan una colerita parecida la una a la otra uno si busca coincidencia efectivamente pero ya a la altura de la foto del perrito con el texto idéntico con una pequeña ¿sabes vos quien la publicó antes? bueno la mayoría aparentemente las publicó siempre el cotelote publica primero o sea la copiona vendría siendo la mujer de Pinilla dice la gallarda si fuera por fechas ahora ¿qué les pasa? algo rarísimo por lo menos a una de ellas perdona Pame que te interrumpa por favor pero pero empiezo usted que está prácticamente desnuda hoy día pero ¿por qué me dice eso? pero ya que me dice ustedes se encuentran que estoy desnuda hasta usted me quiere preguntar esto es un esto esto no es estar desnuda esto es un Rubén Campos mire mire yo señorita Smith yo pensé que se había hecho realidad mi sueño de la vista con rayo X yo dije prácticamente desnuda y lo esto está como para copiar lo ratifico ¿qué le parece? las copias de Rubén Campos siempre salen malas pero vamos al tema que me da mucha risa porque en verdad cuando empezó a hablar Pamela alguien en la farándula no recuerdo bien si fue Margarita Han que creo creo capaz que me equivoco que en alguna ocasión dijo era tanta mi obsesión que quise parecerme al amante de mi madre me equivoco o no alguien recuerda y las pechugas también se hizo las pechugas se puso los labios y después Margarita dijo que error cometí lógico porque ella es única exactamente además Margarita tiene inteligencia tiene prestancia una mujer pero estupenda y se equivocó igual Julio deduzco que usted considera entonces según la opinión de la abuela que Gisela quiere parecerse a Cotelotas mira en base a lo que estamos viendo y que sería la segunda en su vida las redes sociales este tipo de de copias por decirlo de alguna manera podría ser así ahora yo conozco a Gisela y es una mujer es una profesional estudió es una mujer que viene de muy buena familia y es menos farandulera que Cotelotas exacto es una mujer una profesional de que la teoría se ilustra no por favor bueno no voy a entrar a detallar que el currículum porque yo conozco gente que es profesional de la mentira que también es una profesión en este caso yo le voy a prestar ropa a la Gisela y en verdad pero claro uno no ha vivido esa situación ya pero Claudia Luli Luli uno no se ha encontrado con el león por ahí Luli ¿qué te pasa? no sé señor director si podemos ver por ejemplo los tatuajes podemos ver los tatuajes son muy similares están ahí están los tatuajes están en la misma ubicación el tatuaje en el ámbito futbolístico es repetitivo el futbolista le lleva el del hijo en los brazos y la mujer de futbolista parece que le lleva el pero yo conozco a estas mujeres futbolistas y la he visto de esta posición digamos y no nunca me he visto no sé de qué se ríen ustedes ¿quieres comentar algo? la verdad que no sé de qué se ríen no sé si soy humorista hoy día viene vino gordillo ¿hay algo que quieras comentar? no, no quiero comentar nada ¿hay algo que quieras confesar? no tampoco ¿qué tengo cinco estrellas? la verdad es que yo he visto espaldas y no todas tienen la misma ubicación y parecía Luli yo creo que es coincidencia definitivamente es coincidencia o de pronto es fortuito de pronto ellas siguen a una tercera yo la traje una nueva teoría una nueva teoría por favor nos tiró la teoría a la chula Luli nos mandó a todos a la vez ¿quién sería la tercera Luli? quizás ellas dos siguen a una tercera ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién serás tú Luli? ¿sabes ellas dos siguen a una tercera? ¿pero a quién? pues Luli si ya dijiste eso tres veces Luli una tercera una tercera Luli es que son ella la otra y hay otra más a ver pero perdón ¿alguien de no sé uno siempre por ejemplo yo sigo a las chicas de afuera ¿a quién sigo Luli? amo para Hilton por ejemplo Luli ¿tú tienes un tatuaje en la espalda donde tiene cote donde tiene písela ¿tú tienes un tatuaje en la espalda en la misma distancia? yo tengo acá uno en la espalda ¿en serio? tengo acá no pero en la espalda donde ella lo tiene ¿tienes el tatuaje? a ver a ver por favor ahí está Luli paro parate Luli vamos a ver el tatuaje vamos a fiscalizar el tatuaje me encanta Luli porque además sepárate para así no, no ¿te ves? a ver acá cuyo de audio métete ahora ahora es nuestra oportunidad pues compadre ahí tengo en cuenta espérate no soy bueno para esto ¿qué dice Renopla? pero acá efectivamente ¿renopla? efectivamente te puede te puede romper cuidado con tocar pero ¿cómo le vas a romper? Julio ¿por qué no hace el camarín? ahí está la tatuaje Luli lo pueden ver aquí acá también no se ve no se ve ahí está ahí está no está la pluma es la pluma voy a bajar un poquito pero eso parece una picadura de un zancudo échate un poquito atrás échate un poquito para que se vea creo que poca habilidad tiene Julito en esto se le va a introducir ¿te puedo tocar un poquito aquí en la espalda? por favor ayúdalo acá también tengo el infinito tú sabes sacar sostenes parece que no sabes bajar el vestido sin sacar ahí está es una cruz esta es la cruz que carga Luli que carga que es tan bella oye ¿qué es acá? fortaleza fortaleza mira fortaleza pero ¿por qué lo están urgenteando? acá también tengo otro ¿a dónde? el infinito mira el infinito acá acá ¿alguna una nalga? acá pero este no se puede ver ¿dónde tiene su nombre? yo puedo solamente lo puedo descubrir ¿puedo yo? sí, obvio ah, pero acá no, no ¿por qué no? ¿por qué no? está mi nombre en juego no, pero Frank ¿para qué pones tu nombre en juego? pero no sé pero eso ah eso Frank lo querías felicitar lo querías felicitar acá oiga, no, no, miren qué bonito miren pero llega hasta arriba ¿no esta cuestión es de verdad o la puedo raspar? no, es verdad ah, no, es definitivo llega hasta arriba, arriba chucha, qué lindo los tatuajes ay, pero qué lindo qué bonito ahorita los míos, Julito cuando hablo de